De Santa María hasta Huacán, 66 años, Ana María Ceja Álvarez. Primero, Aris, tú que cantas con tanto sentimiento, me gustaría te aprendieras Mi corazón es un gitano. Yo creo que tendrías mucho éxito con esa pieza. Segundo, tengo mucho gusto por la presencia de Manelik. Es una persona muy especial. Eso sí, ¿de qué es especial? Es especial. Mi pobre corazón tiene una pena muy grande, muy grande. ¿Ya oíste? Apuntadísimo, mi corazón es un gitano. Lupita D'Alessio. ¿Lupita D'Alessio? No. Sí. Yo pensé que era Janet. No. ¿Janet? Es que ese tipo de canción es así del cuarte, ¿no? Pero, ¿cuál Janet? Creo que la que canta esa, ¿no? La que canta esa, ¿qué están diciendo ellos? Sí. Nada, ¿querías? Pero bueno. ¿Por qué? La que tiene la muy bonita. Cántale. Ah, no la recuerdo. Sí, ya leo. Acérquense, muchachos, que los queremos escuchar. El dueto del programa Buenos Días. Con un par de hermanos muy singulares. Caín y Avet. 120 cartas te mandé en tres años y de todas ellas, tres me contestaste. Por cada cuarenta que yo te mandaba, una me escribías, qué mal me pagaste. 120 portes de entrega inmediata me dan un total de ochenta y cinco pesos. Todo pa' que tres oca el día tres por cinco. Pedí que eras mi alma, te mando mil besos. Un beso de papel, tus celos llevo el viento. Igual, igual que en tus cartas, me jugaste rudo con mis sentimientos. Por todos los santos que dicen que existen, te juro que nunca tendré amor en lejos. Porque me han contado, y lo he comprobado, que el amor es de lejos, nunca son parejos. A muchos el tiempo les borra pasiones, a otros el vino les sirve de aliado. Pero a mí me vas a recordar tus cartas, y en mi pensamiento, tu nombre es borrado. Un beso de papel, tus celos llevo el viento. Igual, igual que en tus cartas, me jugaste rudo con mis sentimientos. Besos de papel, en la voz del dueto. Pero, ¿y te han jugado rudo con tus sentimientos, Isidro? ¿Quién sabe? Yo creo que sí, ¿no? Si no te has dado cuenta, no hay problema. Sí, pues sí. Mejor hay... ...juegos que no ven. Corazón que no siente. Oye, con esta canción me acordé de una frase que dice... ...amor de lejos, felices los cuatro. Oye, pues muchas personas están preocupadas porque dicen que ya no van a poder ver la tele. Que porque esto del apagón analógico va a impedir que se puedan ver los canales abiertos en las televisiones que no tengan decodificador o no tengan ya un sistema digital. Y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones sé que definitivamente a partir de las primeras horas del primero de enero de dos mil dieciséis, todas las televisiones tendrán que ser digitales o contar con un decodificador para poder seguir viendo esos canales. Y yo no... a mí no me queda muy claro porque muchos que tienen sistemas de cable dicen que no va a haber necesidad de hacer ningún cambio. ¿Cuál es su nombre? Es que la televisión abierta tiene una señal... Bueno, ahora ya tiene dos señales, la que es la digital y la que era la normal como antes, ¿no? ¿Perdón? Y ya no va a poder... y bueno, yo ahora están repartiendo de televisiones por todos lados, pero es un negociazo, no sé quién lo haya hecho, pero, hijo, así colas inmensas para recibir tu televisión, de las nuevas, una pantalla, vamos. Entonces, no sé, no creo que se queden sin ver la tele, mucha gente, ¿no? Sí, 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 porque además ya en los mercados, en los tianguis, venden el decodificador. ¿Cuáles son los apellidos? No le está afando a la gente, no se preocupe todavía. ¿No? Están vendiendo muy caros los decodificadores. Vamos a esperarnos. Oye, Maneli, y esa antena cuadradita que no tiene alambrito, sino es un cuadrado y se conecta a las televisiones. Y la puede sintonizar cualquier canal sin problema. No, no a las televisiones, a las pantallas. Sí, sí, sí. Hay una diferencia, a las pantallas, son televisiones, son antenas para televisiones de alta definición, lo que decía Carlos. Para canales digitales, no analógicos, no captan la señal analógica. Ah, ya. ¿Nos vamos a tener que mover? Sí. Tiene que comprar su decodificador ya ahorita, mañana. Bueno, eso es un mensaje y ya puede colgar. Ahí tiene. Todavía se puede resolver con calma y cuando bajen los precios. No, ahorita que está el pánico. Y la gente que tiene, bueno, para empezar, la gente que tiene sistemas de televisión por paga no tiene televisiones de cinescopio. Tiene pantallas en su mayoría, pero la televisión de paga tiene un decodificador. Por eso ya no requiere uno ni siquiera antena. Quien paga una televisión por cable ni siquiera tiene antena en su casa. No, nada más es lo que te da la señal del sistema. Así le va a seguir llegando la señal. No hay que preocuparse al tiempo, poco a poco, pero la gente ya está ahí. Y he visto que hay decodificadores muy caros y te venden el paquete para que lo conectes a tu tele. Y no, la realidad es que sí va a haber un abaratamiento de esas teles, pero también va a haber un abaratamiento de convertidores y un abaratamiento de todo eso que va a quedar obsoleto. Pero hay quienes no ven la tele o ven muy pocos canales o nada más ven la videocasetera. Bueno, para eso también es, o el DVD, va a seguir funcionando la tele antigua. La de cinescopio. Sí. Y todas las pantallas, porque hay pantallas que ya son, que vienen como en generaciones. Las primeras también... Las primeras pantallas no tenían televisión de alta definición, canales digitales. Entonces también hay que tener cuidado con eso. Hay una tienda tramposa que vendió pantallas sin canales de alta definición. Porque las tenía. Y esas no van a funcionar, aunque sean pantallas. Bueno, entonces ya nos preocupamos por ahí del fin de año, ¿no? Les hace bien o ver la tele, hombre. Sí, claro, para que tengan más creatividad.